Hola, estimados amigos, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Gracias por acompañarme en este tipo de videos donde estamos recordando a los grandes de la música, a las agrupaciones que nos acompañaron, nos acompañan y acompañarán en nuestra vida a través de tan lindas canciones con letra, música inolvidable. Empezamos esta sección, como siempre recordando, discos de 33, 45 por minuto, mini plays con carátula que tenemos en la colección. Estás invitado a ver las partes que hemos ya realizado, anteriores videos, en la cual vamos siempre compartiendo con ustedes la carátula contra carátula y cómo salió en diversos países. En este caso nos vamos hacia Chile, donde los iracundos también realizaron una serie, mejor dicho, se editaron unos discos de los iracundos, y tenemos acá este disco de 45 lesiones por minuto, con los temas Ahora Tienes Que Te Quiera, y ya solamente quiero te olvido, los iracundos, la gran banda uruguaya que nos acompaña a través de inolvidables canciones, y estás invitado en el Facebook a la página de Más Recuerdos Iracundos. Este es el disco 45 editado en Chile. Vamos ahora hacia Argentina, serie medio long play, contiene los temas Jugando con mi corazón, de Rolo Puente con Toscano y su orquesta, El Loco con Chico Miranda con Los Isleros, Dame una oportunidad con Los Iracundos. Y en el otro lado está Debo Estar Loco, Walter Conrado, Ayer y Hoy, Víctor y Barra y su conjunto, y Mi María se perdió con Los Tres Corazones. Un disco aproximadamente es del año 1964, editado en Argentina. Vamos con Palito Ortega, con los temas Zumba Zumba, el que todo tiene y no puedo olvidarte, Mi Primera Novia, de disco editado en Argentina. Tenemos aquí la contraportada y los temas que conforman este disco, con cuatro canciones, 33 revoluciones por minuto. Continuamos con un Domenico Moduño, La Lontaranza y Ti Amo Amote, disco editado en Italia por la RCA italiana, de la portada, la contraportada y un Stereo 8, dice Stereo Cassette, lo que son los magazines y contiene los temas que están promocionándose para este magazine. Pero la del disco contiene estos dos temas. Bien, vamos con Marisol, con los temas, Háblame del Mar Marinero y Ayúdame a pasar la noche. Marisol en el recuerdo. Igual la portada de contraportada, disco editado en España. Vamos con Tony Ronald, Lady Banana. ¿No recuerdas la bonita canción movida, Tony Ronald? Y el tema que Tony Ronald, bueno, en ambos lados está la misma portada. Y a ver, los temas que contiene este disco son Cuando Amas a una Mujer, cantado en inglés. Y el tema que hemos ya mencionado, Lady Banana, cantado en castellano, año 1973, editado en España. Vamos ahora con Palito Ortega en foto, novela. Este disco, como pueden ver, tiene los temas. A ver, vamos a ver la contraportada. A ver, Niñera Nueva Ola, Decí porque no querés, estamos tristes y bonito amor. Palito Ortega en foto, novela, disco 33 revoluciones por minuto, editado en Argentina. Vamos ahora con Anda y tírate al río. Yo sé que anoche te soñé. Palito Ortega, otro disco, Palito Ortega. La portada y la contraportada salieron igual. Disco muy bonito, editado en Argentina. Vamos con Los Ángeles Negros. El disco, la contraportada, amar y vivir, 7 puñales, fueron 3 años, te estás volviendo mujer. Disco editado en Bolivia. Acá vemos, ahí vamos a mostrar cómo es el disco internamente para que tenga como una información correspondiente. Así salió en Bolivia. Le dice amar y vivir, Los Ángeles Negros. Bien, vamos ahora con Los Iracundos. También otro disco editado en Bolivia. Los temas Sálvame los Días y Candilejas. Portada y la contraportada. Los Iracundos. Temas del año 1975. Vamos con Los Ángeles Negros. Serenata sin luna. También editado en Bolivia. Y los temas que conforman este disco son Serenata sin luna, Adultos, Cuando sale la luna y Respirando. Editado por Industrias Fonoeléctricas y Lira. Vamos ahora con Música en Libertad. Volumen 4. Menciona Sabú, Santiago Lizalde, Trochangosta y Silvestre. Los temas que mencionan son Mon Amour, Mi Bien Má, Fenme, Un Hermoso Cuento. Quiero llorar, quiero gritar, dame tu cariño, por favor. Diversos artistas que forman parte de este disco. Acá menciona, a ver. Quiero gritar, quiero cantar de Trochangosta, dame tu cariño, por favor. De Silvestre. Y en este lado, Mon Amour, Mi Bien Má, Feme. De, claro, canta Sabú. Y un hermoso cuento a cargo de Santiago Lizalde. Muy bien. Vamos ahora con Los Iracundos. Con otro disco editado en Argentina. Con los temas Kaya. Un tema del año 1964. De la autoría de Alfredo Sadel. Un compositor, cantante de boleros venezolano. Y que, bueno, se llama Alfredo Sadel. Y de ese eudónimo utilizó Kadel. Y por este lado tenemos Todo Terminó. Todo Terminó es de, forma parte de este disco de 33 revoluciones por minuto. Que tenemos de Los Iracundos. Recuerden, Kadel es de Alfredo Sadel. El compositor que puede buscar toda su biografía, información en el internet. Vamos con Rafael, con los temas. Yo soy aquel, la noche, la noche del tamborilero, y estuve enamorado. Rafael, este disco, salió así en la portada, en la contraportada. Editado en Uruguay. La noche del tamborilero, estuve enamorado, yo soy aquel, y la noche. A este tema mostramos el disco. ¿Cómo se editó? Y así, un disco 33 con cuatro temas. Bien, vamos hacia Perú. Con el cantante Doris Caballero. Editado por el sello Info Pesa. Doris Caballero nos interpreta los temas. ¿Qué más quisiera? Al mundo lo hacemos tú y yo. Yo quisiera, señor locutor. Y solo un adiós. Bien, el disco es clave. El cantante peruana ha editado este disco en Bolivia. Doris Caballero. Vamos con estos discos ya de nuestra cantante, la gran animadora infantil, Yola Polastri. Ya tenemos algunos discos de ella también. El romance del cucharón y la espumadera, Yola Polastri. Tenemos la portada. En la contraportada están los temas. El romance del cucharón y la espumadera, La Semana. Y en el lado B, El auto nuevo, El cañito coqueto. Coqueto, perdón, coqueto, coqueto. Tristán Perroso y El zapirón. El zapirón. Bien, aquí, a ver, vamos. Así salió. En Perú. Continuamos con también un disco promocional, un disco rico Fanta. Y yo somos amigos. Salió este disco con esto, de esta manera de Yola. Un promocional de que regalaba Fanta. La tenemos, a ver, vamos a mostrar el disco, cómo salió. Happy Bear Ray y una canción dedicada a Fanta. Tengo dos, ¿no? Bueno, acá tengo dos, porque conseguí, los conseguí por separado y lo voy a conseguir con la carátula. Muy bien. Bonitos recuerdos con Yola Polastri. Y terminamos, amigos, con Las palmaditas. Yola Polastri. Tema A, tema de presentación. Mi familia, sinfonía inconclusa. Y en el lado B, mi barba, tiene tres pelos. Atender la mesa y el túnel. Las palmaditas. Hola, Yola. Industria grabado o distribuido por el sello Industrias Eléctricas Musicales Peruana. Sello Yemsa. Yola Polastri, en el recuerdo. Muy bien, amigos, muchas gracias por tu permanencia hasta este punto. Continuaremos con más videos, con más recuerdos, mostrando discos de 33 y 45 versiones por minuto. Mini Play con carátula. Muchas gracias y será hasta la próxima. Nos vemos. Saludos a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día.